Realmente estoy muy contento de tenerles ustedes aquí este grupo de compañeros de amigos intelectuales empresarios de académicos que hoy en día nos honra con esta inauguración de esta biblioteca una biblioteca al servicio del país de la comunidad de la caleta de boca chica de todo el este de la república dominicana una biblioteca que está y estará al servicio de cada uno de ustedes tenemos 47 mil ejemplares para los estudiantes para los egresados para el cuerpo docente y en la plana también administrativa como vuelvo y repito para toda la comunidad y para todo el país